Buenas tardes, a partir de este momento les contamos lo que está sucediendo. Una racha de asaltos a residencias y establecimientos comerciales, utilizando en muchos casos la suplantación, se presenta en las últimas horas en distintas ciudades. Noticias Caracol presenta en los siguientes minutos, videos y testimonios para que los ciudadanos y las autoridades puedan tener más elementos de precaución. El primero de los casos tiene que ver con una banda encabezada por un profesor y un alumno que atacaban a sus víctimas y la retenían en sus casas para exigir dinero a cambio. Un grupo especial de la policía llegó hasta esta casa en el sur de Bogotá, donde la comunidad a través de una llamada a los policías del cuadrante alertaron a los uniformados sobre extraños movimientos en la vivienda. Bueno, la policía llega de inmediato a un grupo especial que tenemos para estos operativos, llega y encuentra dentro de la residencia a esta persona que la tienen totalmente amordazada y se capturan seis de estos delincuentes, los cuales tenían un arma de fuego. Ya fueron presentados ante la autoridad judicial, quienes se les imputaron cargos por secuestro simple, hurto calificado y porte ilegal de armas. En la inspección también encontraron a la víctima, un comerciante que duró más de tres horas secuestrado. Este señor inicialmente, hay el reporte de un hurto a un vehículo, le hurtan el vehículo, pero adicionalmente a eso se lo llevan a un sitio donde lo ingresan a una vivienda y lo mantienen ahí secuestrado por más de tres horas. Los delincuentes, un profesor y un alumno de agronomía y sus cuatro cómplices fueron detenidos y enviados a la cárcel modelo de Bogotá. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Una banda de jóvenes tiene azotado un supermercado del sur de Bogotá. En el último mes han llegado cuatro veces al establecimiento para robarlo. Con videos grabados, con cámaras de seguridad, la policía intenta establecer la identidad de los delincuentes. El primer asalto ocurre cuando los ladrones llegan a la caja registradora del supermercado. Uno con un arma de fuego y el otro con un cuchillo, intimidan a dos empleados del establecimiento, desocupan la caja registradora y se llevan el dinero. El segundo lo realizan dos delincuentes que para despistar a la cajera cancelan unos productos. Uno de ellos desenfunda un arma de fuego, mientras que su compañero saca la plata. En el tercer robo, tres asaltantes se acercan a la caja registradora. Mientras dos vigilan que no lleguen las autoridades, uno de ellos toma el dinero delante de dos empleadas del supermercado, lo mete en su buzo y emprende la huida. Según comerciantes del barrio Jerusalén en Ciudad Bolívar, los asaltantes robaron por cuarta vez este supermercado hace dos días. La suplantación se convirtió en arma de lampa. Los delincuentes se hacen pasar por funcionarios públicos o por agentes de empresas privadas para asaltar viviendas. Varios casos ocurridos esta mañana en Bogotá sirven de campanazo para que usted tome precauciones a la hora de abrir la puerta de su casa. En el primer caso, dos delincuentes utilizando uniformes de una empresa de servicios públicos asaltó un apartamento en el sur de Bogotá. La Cámara de Seguridad del Conjunto registra el momento cuando los delincuentes ingresan debidamente uniformados y con documentos falsos. Los sujetos llegaron a uno de los apartamentos y mantuvieron secuestrados a quienes allí se encontraban mientras requisaban la vivienda. Minutos después, se observa como los delincuentes sacan en morrales las joyas y el dinero en efectivo que encontraron, sin que el vigilante notara algún movimiento extraño. En otro caso, varios sujetos vestidos con uniformes del CTI ingresaron hacia las 4 de la mañana a un exclusivo conjunto residencial del norte de Bogotá simulando un operativo. Una vez en el lugar, sometieron a los vigilantes e ingresaron a una de las viviendas. Allí intimidaron a los propietarios con armas cortas para que entregaran el dinero y sus objetos de mayor valor. Los delincuentes finalmente se llevaron 60 millones de pesos en efectivo y otros 30 millones de pesos en joyas. Entre tanto, el GAULA Ejército y el CTI de la Fiscalía capturaron a tres sujetos que se vestían de militares y se identificaban con documentos falsos para solicitar préstamos en diferentes entidades bancarias de Bogotá. Para ello, se realizaron dos allanamientos en los que se les encontró dos armas de fuego, 30 cédulas militares, otras 50 cédulas de ciudadanía falsas y 25 tarjetas de débito y crédito. De acuerdo con las investigaciones, los falsos militares suplantaron a más de 50 personas, entre oficiales u oficiales y soldados. También en Cúcuta, las autoridades tratan de desarticular una banda integrada por cuatro adultos mayores de 70 años que se aprovechan de su edad para entrar a las viviendas y robarlas. Según los habitantes de un barrio ubicado en el norte de Cúcuta, un grupo de cuatro adultos mayores llegan hasta las viviendas con la excusa de averiguar por casas que estén a la venta. De esta forma, se ganan la confianza para ingresar a robar. Para mirar la casa y eso, y entonces ahí creo que se prestan para robar. ¿Y de acá qué se llevan? El computador, se robaron mi cartera y mi celular. Con este ya son tres los robos que se han registrado en viviendas. José Fajaimes, habitante del sector, dice que en varias oportunidades los ha visto rondar el barrio. Unos señores ya de edad, canositos bastante, más uno a cuerpo alto, una mujer gordita, bajita, mona. La policía hasta el momento no ha recibido ninguna queja, por eso invitó a la comunidad a denunciar para iniciar el proceso investigativo. Hay unos delitos que requieren querella, hay otros delitos que son investigados de oficio, pero sí necesitamos tener conocimiento. Según estadísticas de la Policía Metropolitana de Cúcuta, 18 adultos mayores entre los 60 y 68 años han sido capturados por el delito de hurto en lo que va corrido del 2011. Lo que pasa en Cúcuta, Norte de Santander, se ve en Noticias Caracol. La investigación contra cuatro funcionarios del CTI, dos agentes de la policía y tres particulares por un presunto falso allanamiento en una vivienda del norte de Bogotá quedó hoy sin sustento legal. Los funcionarios que fueron detenidos por la policía quedaron libres esta mañana, pues el allanamiento cumplió con todos los requisitos legales. El pasado miércoles la Fiscalía General de la Nación emitió este comunicado en el que informaba que cuatro agentes del CTI, dos policías y tres particulares habían sido detenidos porque al parecer adelantaron un falso allanamiento en busca de una caleta con armas y dinero en una residencia en el norte de Bogotá. La aprehensión de esas personas la efectuó en las últimas horas la Policía Nacional, cuando en un inmueble de la Carrera Séptima con calle 245, Norte de la Capital, los sospechosos habían irrumpido con una orden de allanamiento falsa. Pero hoy, después de 24 horas de la detención de los sospechosos, la misma Fiscalía declinó la investigación. La audiencia pública contra los cuatro miembros del CTI de la Fiscalía y los dos agentes de la policía vinculados al falso allanamiento no se adelantó hoy en los juzgados de Palo Quemado. Y precisamente no fueron presentados ante un juez de control de garantías porque, según fuentes de la URI en el Compleo Judicial de Palo Quemado, el operativo cumplía con todos los requisitos y no hubo ninguna irregularidad. Ante un juez en Cartagena comparecerán los 17 policías indicados de pertenecer a una red del narcotráfico, como lo informó en Primicia Noticias Caracol. En directo, Carlos Arturo Escobar, ¿a qué hora será la diligencia? Buenas tardes. Buenas tardes. A las dos de la tarde será la diligencia, la audiencia de legalización de captura de los 17 policías aquí en los juzgados de la ciudad de Cartagena. Además, habrá una formulación de imputación de cargos y la solicitud de la medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía. Vale la pena resaltar que esta investigación, según la Fiscalía, lleva cerca de ocho meses y es liderada por un fiscal de la ciudad de Cartagena. Pero ha tenido el apoyo de otros fiscales y se tiene en cuenta que los policías también delinquían desde ciudades como Medellín, Cartagena, las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y Santa Marta. Por eso se compilaron todas las pruebas y hoy se va a realizar esta operación judicial. Las capturas se hicieron en diferentes lugares también de la ciudad de nuestro país y los 17 estarán a las 12 en punto de la tarde en este lugar. Los delitos por los cuales son citados es por el narcotráfico y concierto para delinquir agravado y es agravado porque los policías estaban en el ejercicio de sus funciones al momento de la captura. A las 2 de la tarde pues estará realizándose esta operación, esta diligencia aquí en la ciudad de Cartagena. Por el momento es toda la información porque lo que pasa en La Heroica se ve en Noticias Caracol. Estaremos pendientes de los resultados de estas audiencias, Carlos Arturo. Tres personas muertas y dos heridas dejaron dos balaceras en Envigado, Antioquia, en las últimas horas. Hasta el momento no hay pistas de los homicidas. Este es el momento en que agentes del CTI recogen los cuerpos de Natalia Uribe y Jaime Ortiz, asesinados en un establecimiento nocturno en Envigado. El padre del hombre asesinado afirma que su hijo y la mujer no tenían antecedentes. Buena gente, muchacho de hogar, le gustaba el traguito como a todos los muchachos y la rumbita. En el mismo hecho fueron heridos otros dos hombres que son atendidos en un centro hospitalario en Envigado y su pronóstico es reservado. Estuvimos tratando de averiguar con el centro de salud, el informe que tenemos es que están vivos por lo menos. Fue en este sitio, a las afueras de este establecimiento, cuando un grupo de amigos compartían y sicarios motorizados dispararon contra ellos indiscriminadamente. En el momento las autoridades se encuentran tras las pistas de los asesinos. En otro hecho que investigan las autoridades, Envigado, un hombre fue asesinado por sicarios que, según testigos, le dispararon en varias ocasiones. Reducida a escombros quedó la iglesia de Cascajal en Sabana Larga, Atlántico. Parte de la estructura colapsó por las lluvias registradas en los últimos días. Para evitar una tragedia, los habitantes de la zona la terminaron de derribar. Un camarógrafo aficionado captó el momento en que se desplomó una de las paredes del templo localizado en el corregimiento de Cascajal, municipio de Sabana Larga. La estructura, que estaba averiada desde hace algún tiempo, no resistió, según el obispo auxiliar de Barranquilla, las inclemencias del tiempo. Contra estos ventarrones y lluvias y todo eso, parece que los cimientos cedieron y quedó solamente la torre. Aquí quedaba la única iglesia de Cascajal, corregimiento de Sabana Larga. Ante el desplome, la comunidad decidió terminar de derribarla para evitar un accidente. Decidieron, según Misael Domínguez, derribar lo poco que el viento decúe en pie. La iglesia se fue deteriorando por pedazos, pedazos, y nos tocó tomar cartas sobre el asunto para irla demoliéndola. Por fortuna, según Misael Domínguez, la iglesia había sido cerrada preventivamente, justamente por el mal estado de la estructura. Los santos están aquí en el frente de mi casa, guardados en el señor Agustín Ariza. ¿Y dónde viene la misa? La misa se está dando en el momento, los sábados, en el colegio, San Pedro Calavera. Las autoridades de Sabana Larga, en conjunto con la gobernación del Atlántico, adelantan el proceso de licitación para contratar las obras de una nueva iglesia que debe estar terminada antes de finalizar el año. La vía a Subacota en Cundinamarca sigue siendo uno de los grandes dolores de cabeza del invierno. En ese lugar, un finquero cobra peaje para que la gente pueda movilizarse. Los habitantes de la zona se quejan. 1.500 pesos debe pagar este hombre para poder pasar por este camino con sus hijos, debido a que la vía a Subacota continúa inundada. Hoy, miren, nos caímos y pues es casi una aventura más con los niños, lograr pasar hasta el otro lado. Y nos toca casi dos veces todos recorridos al día. Tienen que hacer maromas para evitar caer sobre el barro. Pues me embarro un poquito y llego al colegio un poco sucio. Todo aquel que necesite pasar por esta finca debe cancelar al dueño de los predios 500 pesos si lo hace caminando, o mil pesos si se moviliza en bicicleta. Pues que por lo menos uno de trabajador que se va a ganar un simple jornal y tenerlo que pagar 500 pesos todos los días, lo de las 11. El administrador del predio se pronunció sobre la queja. Se está cobrando no para enriquecernos, es para resarcer los daños que se le ha causado a la finca. La situación es complicada en el sector. Aunque hay restricción para todo tipo de vehículos, muchos se arriesgan a atravesar la vía por necesidad. Se espera que a mediados de la próxima semana esta vía, que lleva tres meses inundada, quede habilitada según las autoridades. A partir de la una de la tarde, habitantes de 53 barrios de Barranquilla y Soledad se quedarán sin el servicio de agua potable. Voceros de la empresa de acueducto del Atlántico anunciaron que la suspensión se debe a la reparación de un tubo madre del acueducto. Las autoridades esperan que no se registren problemas, teniendo en cuenta que se trata de un corte programado y advertido oportunamente. Dicen que estarán sin el servicio de agua potable. Se agrava la situación en Yopalca, Sanare, por la falta de agua potable tras el daño de la planta del acueducto por una falla geológica. El plan de contingencia que se había diseñado no funcionó, por lo que no se ha podido bombear líquido a los hogares de los 130 mil habitantes. Juan Diego, las autoridades de ese municipio repartirán 50 mil pastillas para que la gente que está recibiendo agua a través de carro tanques o tomándola de pozos que se utilice para volver potable el líquido. Ya se dispararon las enfermedades estomacales por la calidad del agua con la que están cocinando los habitantes de este municipio. El Congreso de la República acaba de aprobar en último debate un proyecto que aumenta las semanas de licencia de maternidad. Ahora, ese permiso remunerado será de tres meses y medio y no de tres meses. El beneficio también se extiende a los padres cuyas esposas fallezcan durante el parto. El proyecto beneficia a todas las mujeres, sin importar si son empleadas públicas, privadas o informales. Las mujeres embarazadas en Colombia van a tener la posibilidad de disfrutar de una licencia de maternidad de 14 semanas. En la legislación anterior estaba de 12 semanas, ahora va a 14 semanas. Me parece muy bien, yo estoy muy de acuerdo porque las madres tienen que estar cerca del bebé cuando está recién nacido, es importantísimo. Las mujeres serán quienes decidan cómo disfrutar las semanas adicionales. Lo objetivo de este proyecto es que esas dos semanas adicionales puedan disfrutarlas en la época de preparto o si quieren una sola de ellas y la semana siguiente después del posparto. La nueva ley también establece que cuando haya un parto múltiple, la licencia de maternidad pasará de 14 a 16 semanas. Si las mujeres tienen más de un bebé en el estado de embarazo o cuando nazca el bebé son dos bebés o tres bebés en el caso de los trillizos, adicional a las 14 semanas tendrá dos semanas más para el cuidado de sus hijos. Pues que muchas personas lo tenían en los taxis y eso y era riesgoso porque un niño se puede morir. ¿Y ahora con eso? Pues mucho mejor porque hay beneficios para las mujeres embarazadas. Pero si la madre fallece, también tendrá derecho a disfrutar el padre de la totalidad de la licencia remunerada, 14 semanas si es un bebé o 16 si son más. Mientras el Consejo de Bogotá y la Alcaldía mantienen una discusión jurídica por la declaratoria del nuevo humedal en el Parque del Salitre, decidimos buscar a un experto en el tema que nos habló sobre la importancia de estos ecosistemas en la sabana. Este animalito, el pato zambullidor, es uno de esos hallazgos que le indican al biólogo Bayron Calvache que el humedal del Parque del Salitre aún no ha sido contaminado por el hombre. Cuando las aguas no son de buena calidad, él no puede vivir. El experto busca nuevas evidencias que le permitan afirmar su tesis. Por eso toma varias muestras de agua. Esto es muy difícil de observar en un humedal bogotano porque están muy contaminados. Otra de las características de los humedales es que ayudan a refrescar el aire y eso, en una ciudad como Bogotá, tan contaminada, es un valor agregado, dicen los expertos. También ayudan a mantener el clima estable porque ellos inyectan humedad permanente a la atmósfera. Pero la existencia del humedal aún es incierta, pues la Alcaldía objetó un acuerdo del Consejo por considerar que no tenía atribuciones para declararlo y porque no hay plata para mantenerlo. No es válido porque hoy en día reforestación y parques, todo el parque metropolitano del Salitre lo está manteniendo y lo tienen bien cuidado. Ahora, ¿cómo van a decir que no hay dinero? La alcaldesa encargada, Clara López, es cautelosa con su posición. Yo soy amiga de los humedales por principio, así es que vamos a tener que analizar ese tema y desde luego lo que diga la ley es lo que hay que hacer. La polémica está abierta porque cerca del humedal aún se mantiene el proyecto de construir un gigantesco escenario para presentar espectáculos. A propósito, la alcaldesa designada para Bogotá, Clara López, y la mandataria saliente, María Fernanda Campos, realizan la tarea de empalme cuando faltan pocas horas para la posesión. En diálogo con Noticias Caracol, la funcionaria reveló cuáles son sus prioridades desde mañana. El retraso en las obras, millonarias, adiciones y reclamaciones que podrían llegar a 600 mil millones de pesos solicitadas por contratistas de la fase 3 de Transmilenio son para la nueva alcaldesa de Bogotá un tema urgente. Una fecha límite, el 29 de julio, con el campeonato sub-20 para dar al servicio, por lo menos la movilidad de los carriles de la fase 3 de Transmilenio sobre la 26. Dice que trabajará conjuntamente con las autoridades para disminuir aún más los índices de delitos en Bogotá. Voy a trabajar hombro a hombro con nuestra policía, con la ciudadanía. Sostiene la alcaldesa que las próximas elecciones en octubre representan para ella una tarea de altísima responsabilidad. Un multitudinario adiós le dieron hoy familiares y amigos a Ana Fabricia Córdoba, la líder comunitaria asesinada en Medellín. El director de la policía ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por la información que permita la captura de los asesinos. El sepelio de Ana Fabricia, previsto para las 9 de la mañana, no pudo realizarse a la hora prevista, pues fue tanta la gente que asistió a darle el último adiós que su despedida se convirtió en una marcha de protesta. ¡Para la policía! ¡Mi perdón! El sepelio asustió su prima, la ex senadora Piedad Córdoba. Allí anunció nuevas amenazas de muerte en su contra a través de mensajes que le han llegado vía correo electrónico. Estoy en preaviso. Que la gente tiene que, dice la amenaza que mandaron por correo, que la gente tiene que hacer todo lo posible por salir de mí. ¿Son los residenciales de correo electrónico? Sí, anoche, a las 11 de la noche cuando llegué aquí. A esta marcha no solamente asistieron familiares y amigos, también diferentes representantes de ONG y también de organizaciones de desplazados aquí en la ciudad. Lucila Martínez, hija de Ana Fabricia, clamó justicia y pidió protección para ella y sus hermanos. Yo lo que quiero es justicia, yo lo que quiero es seguridad y protección para mi familia. Con dos horas de retraso finalmente llegaron al cementerio donde otros líderes pidieron protección para no terminar en este mismo sitio. Tenemos 15 líderes amenazados y entre esos estoy yo, que fui anoche a buscar por unas balas en la casa de la Comuna 8. Según las autoridades, son en total 54 los líderes comunitarios amenazados de muerte. Indignación por el asesinato de esta líder comunitaria se extendió a otras ciudades del país. Vestidas de negro y llevando flores y pancartas, mujeres de Cali realizaron una marcha por algunas de las principales vías para pedir al gobierno mayor protección para los defensores de los derechos de los más necesitados. Una movilización similar se realizó en Bucaramanga y terminó con un acto litúrgico en la Catedral de la Sagrada Familia en donde se realizó una jornada de oración por la líder asesinada. Un profesor que además se desempeñaba como presidente de una ONG fue asesinado en las últimas horas en Dos Quebradas, Risaralda. Jorge Eliseo de los Ríos fue interceptado por sicarios que lo esperaban cerca del colegio donde enseñaba ética y democracia a los niños de primaria. El educador que también venía trabajando en una ONG dedicada a luchar contra la minería ilegal, recibió siete impactos de bala. A pesar de la rápida acción de las autoridades, no lograron salvarle la vida, pero sí a coronar la zona para dar con el paradero de los presuntos responsables de este crimen. No tenemos conocimiento de que él tuviera alguna amenaza. La policía logra la captura de tres de los implicados. Tenemos ahí como indiciado a uno joven de 18 años y dos menores de 17 años cada uno.